Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que estoy todos los días aquí, listo, dispuesto para compartirles los conocimientos más increíbles del mundo. Hoy de qué les quiero hablar al respecto de el libro de la negociación de Steve Gates, el libro de la negociación, cómo aprender a negociar como un tiburón. ¿Quieres aprender estas técnicas, estos secretos? Bueno, entonces déjamelo en los comentarios y como siempre, comparte esta transmisión. Muchas gracias señores por estar ahí conectados. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntame, quizás desde México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, España, Panamá, Estados Unidos. ¿Desde dónde nos ves en esta noche? Shari, Rigo, Juan, Luis García, Diana, Lázaro. Gracias señores. Giovanni, gracias por empezar a conectarse. Les tengo una súper noticia antes de comenzar. Ya salió la masterclass gratuita de múltiples seis cifras por internet. Andrés, mándame un mensaje, por favor, saludos. Ya te envié el material increíble que tenemos a disposición. Así que espero que estés muy feliz y emocionado por lo que se viene. Yo sí lo estoy. Qué bueno saludarte. Saludos a Kiri, saludos Giovanni. Entonces Andrés, por favor, mándame un mensaje. Saludos públicos para ti. Pues bueno, muy feliz, muy emocionado con este tema, cómo negociar como un tiburón. Pero les tengo una sorpresa y es que la clase de múltiples seis cifras por internet ya está disponible para que la veas lo más pronto que puedas. Ya está disponible esta clase. Así que te pido que si quieres la clase gratis, múltiples seis cifras por internet, me mandes un mensaje a la fanpage y compartas esta transmisión. Si quieres la clase gratis, déjame en los comentarios, mándame un mensaje privado y comparte esta transmisión. Vamos a difundir esa clase por todo el mundo. Porque fíjate, sobre todo lo que a mí más me interesa con respecto a los negocios en internet, es que tú puedas tener un ingreso adicional. Por ahí hay muchas personas que dicen te puedes ser millonario, billonario, multimillonario. Y si es cierto, te puedes ser millonario en internet, si sabes cómo, si eres inteligente y trabajador. Pero más que eso es que muchas personas tengan ingresos adicionales gracias al internet. Porque imagínate, yo estoy hablando de seis cifras, lo cual significa 10 mil dólares mensuales. No es mucho dinero y sin embargo, 99% de las personas en Latinoamérica no generan esa cantidad de dinero. Es verdaderamente triste y la razón por la cual nosotros hacemos entrenamientos de ventas y negocios en internet. Porque si yo tengo y apoyo a 10 personas a que logren ganar 10 mil dólares por mes y luego ayudo a 100 personas a que logren ese ingreso, a 1000 personas a que logren ese ingreso, a 10 mil personas a que logren ese ingreso, ¡Wow! Verdaderamente te lo digo, he cambiado economías y familias enteras cuando logro ese objetivo. ¿Te das cuenta la importancia de lo que hacemos? No nada más en el ámbito de desarrollo personal y motivación que es el Club de la Mente. El Club de la Mente es para inspirar a todos. Si no te gusta el dinero, si te gusta el dinero, si te gustan los viajes, si te gusta la felicidad, la autoestima, la psicología, no importa lo que a ti te hicieras hippie, puedes ver el Club de la Mente y disfrutar de la inspiración que conlleva leer un libro por día y demostrar la disciplina. Pero por otro lado, para mí sí es muy importante enseñarte a hacer ingresos, enseñarte a vender, enseñarte a negociar, que es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque cambias las economías, cambias a las familias enteras sencillamente con algo como eso. Imagínate que gracias a nuestros programas tú logras que 10, 20, 50, 100 mil personas tengan ingresos superiores del 1%. Porque de verdad, 10 mil dólares no es muchísimo dinero mensuales, 100 mil dólares anuales no es muchísimo dinero. Es normal, la verdad. Pero 99% de las personas en el mundo no ganan eso. ¿Cómo no nos vamos a inspirar todos los días esforzándonos para que otros logren resultados? Saludos Rodolfo, Pérez dice buenas noches, Elmer, Adriana, buenas noches señores, gracias por compartir la transmisión. Y bueno, si quieres la clase entonces para aprender a generar múltiples 6 cifras por internet, mándame un mensaje y comparte la transmisión. Es una clase de 45 minutos que vas a disfrutar muchísimo y en la cual vas a entender cómo tú puedes salir de problemas financieros, salir de deudas, dejar de estarte preocupando o quejando o como la gente que es cínica que dice no se puede ganar dinero en internet. Tú no puedes, que es otra cosa, ¿no? Entonces, como la gente que dice es que yo no logro pasar de mil dólares al mes, yo no logro pasar de tres mil dólares al mes. Tú no puedes, pero hay un montón de personas que se gastan tres mil dólares en ir a cenar, ¿sí? En comprarse ropa, ni siquiera en viajar o algo por el estilo. Hay personas que se gastan tres mil en viajar, pero no, en comprarse ropa, en ir a cenar, en una noche, en salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, realmente se trata de qué tan inteligentes son las estrategias que estás utilizando para hacer negocios. Últimamente, y mientras yo más me relaciono con distintos emprendedores, y aquí voy a entrar ya al tema de cómo negociar como un tiburón, cuando me relaciono con distintos emprendedores y empresarios, porque mientras yo subo de nivel, fíjate qué importante, mientras yo subo de nivel, y las personas que están a mi alrededor suben de nivel económico, literalmente, y de nivel mental, nos encontramos con empresarios de mayor nivel. Antes yo me encontraba con personas que ganaban mil, dos mil dólares al mes, después me encontré con personas que ganaban cinco, diez mil, veinte, cincuenta mil, hasta hoy en día que nos relacionamos con personas de cientos, de miles de dólares. Es lo que busco todo el tiempo, encontrar personas que verdaderamente obtengan grandes ganancias, por lo menos doscientos cincuenta, quinientos, un millón de dólares anuales. ¿Por qué? Porque eso te permite elevar tu estándar mental. Te lo recomiendo absolutamente. De hecho, por eso nosotros iniciamos el programa de Mastermind, porque ahí tú te relacionas con personas de alto nivel, y tienes que estar dispuesto a hacer eso, si quieres mejorar. Saludos a toda la gente. Bueno, hablemos de negociación. La negociación influye en todo lo que hace. Tú vas a negociar con tus hijos para que se coman el desayuno, tú vas a negociar con tu pareja para que vayan a pasear o lo que sea, tú vas a negociar contigo mismo para hacer ejercicio en la mañana, para tener energías todo el día, para trabajar en vez de descansar, etc. Saludos Luis, ¿cómo estás? Desde Perú, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Tú negocias con todos. No digamos negociar con un empleado, negociar con un cliente, negociar con un socio, negociar con alguien con quien vas a hacer un negocio. No digamos eso. La negociación influye en todo, y necesitamos aprender a ser verdaderos tiburones en la negociación. Ahora veamos, lo que dice Steve Gates en este libro, el libro de la negociación, es que piensa que la negociación es como un reloj, como un reloj, y tiene las dos agujas, de esta manera, de aquí hacia acá es competencia, de aquí hacia acá es colaboración. Fíjate qué importante, para que te des cuenta, para ser un tiburón en la negociación, vas a necesitar, sí, competir y tratar de sacar un trato que te beneficie, pero al mismo tiempo colaborar, porque tú no puedes negociar con otra persona si esta persona no se ve beneficiada, verdaderamente. Si la otra persona no entiende que está recibiendo un beneficio, no hay negocio ahí, no van a llegar a ningún acuerdo. Siempre que tú, ya sea que tú estés vendiendo algo, comprando algo, quieras un precio mayor, quieras un precio menor, quieras llegar a algún trato, las dos personas tienen que verse beneficiadas. Ese es el primer secreto de la negociación. Si tú pretendes llegar y aplastar al otro, lo que vas a recibir es una persona que te dice, muchísimas gracias, pero no me interesa negociar con usted. Los dos deben verse beneficiados. Primer secreto de la negociación. Los tiburones no son los que se comen todo lo que hay en su paso, sino al contrario, son los que benefician a todos los demás y a cambio, son los más fuertes de cualquier negociación. Yurmi dice, gracias por estar ahí conectado, tiempo se inverte en vivo, pero por aquí estamos. Muchísimas gracias, Yurmi, uno de los grandes fans del Club de la Mente. ¿Quién más es súper fan del Club de la Mente? Así que lo ve todos los días, no se lo pierde nunca, que ha estado desde el episodio, no sé, 100, 200, 300. Hoy ya estamos, ¿sabes? En el episodio 420. De hecho, vamos a Perú en 80 días más a celebrar el episodio 500. A Perú en 80 días más a celebrar el episodio 500. ¿Y quién ha sido parte de esta historia? Déjamelo aquí en los comentarios para saludarte, para verte, para felicitarte, para agradecerte verdaderamente. ¿Qué más te puedo decir al respecto de la negociación? Diana dice, saludos, gracias a ti. Pérez también, Pérez Vera, nunca lo había visto. Pero saludos a ti, sí, has sido fan. ¿Qué más? El poder da forma a la negociación y le ofrece opciones. La gente que tiene poder lo usa. Ese es el segundo secreto. Por supuesto que debes aportar a la vida de otros, por supuesto que debes ayudar a otros, por supuesto que debe haber una colaboración en donde ambos ganen, pero siempre que hagas una negociación, debes buscar tener el control y tener la autoridad en esa negociación. Eso te va a ayudar, primero, a sentir una tremenda confianza cuando negocies y segundo, sobre todo lo más importante, cuando tú tienes autoridad, puedes obtener la negociación que más conviene. Por el contrario, si tú no tienes el sartén por el mango, como dicen, si tú no tienes el control de una conversación cuando están negociando, vas a acceder fácilmente a cualquier tipo de cuestión. Rodolfo dice, consigo tu libro acá en Ecuador. Físicamente, no, señores. Ahora mismo, precisamente, estamos haciendo la primera edición mundial internacional de la historia del libro Millonario a los 20, la primera edición. Solo vamos a hacer 100 libros, de hecho, señores. Y después ya lo vamos a difundir en todo el mundo, etc. Pero si quieren los libros, ve a mi página, rodolfo, gabrielblanco.net y ahí puedes acceder a los libros de manera virtual. De manera virtual, rodolfo, gabrielblanco.net, en el apartado de libros. Puedes acceder a cualquiera de mis libros de manera virtual. ¿Sí? Y muchísimas gracias. ¿Existe PDF? Así es, Oscar. Puedes ir a gabrielblanco.net, en el apartado del libro puedes encontrar estos. Sigamos entonces. Ya te dije, primer secreto, vas a necesitar colaborar. Un ganar-ganar, si quieres ser un buen negociador. Segundo, necesitas tener autoridad. El control de la conversación para poder verdaderamente tener resultados. ¿Qué valor tiene, Oscar? Tengo diferentes libros. Hay un libro que vale 2 dólares, otro 4, otro 9. En promedio, entre 4 dólares a 11 dólares. ¿Sí? O sea, gratis. Lo que te cuesta ir a tomar un café. Saludos, Marcelo, desde Argentina. Hola, Luis, ¿cómo estás? Esos son dos secretos hasta ahora de negociación. ¿Qué más? Presta atención a esto. Escuchan atentamente, conservan la calma, son pacientes, aunque no se sientan cómodos, y leen las señales no verbales de los demás. Súper secretos de negociación. Escuchan atentamente, señores. Negociador no es el que habla más, el que impone. No. Es el que escucha para saber qué es lo que el otro necesita, y entonces encontrar ese punto de fusión en una negociación. Así que es el tercer secreto de un buen negociador. Escuchar atentamente. Saludos, Ariel, desde Argentina. Gracias por estar conectado. Cuarto secreto de la negociación. Conservar la calma. Los peores negociadores que he conocido, las peores negociadoras que he conocido, son las personas que se desesperan rápido. No puedes lograr nada cuando te desesperas. Por el contrario, cuando mantienes la serenidad y la calma, tú puedes tomar decisiones de manera inteligente. En una negociación, siempre conserva la calma. Quinto consejo de negociación. Son pacientes, aunque no se sienten cómodos. Son pacientes, aunque no se sientan cómodos. Fíjate, por ahí puedes estar escuchando algo que no te guste. Por ahí te pueden estar criticando mientras hacen una negociación. Y todo esto puede ser que con intención o sin intención, sea para que tú muestres tus emociones. Cuando no hay necesidad de eso, cuando estás negociando. Así que mantén la paciencia, aunque estén diciendo cosas que no te gusten. Gran secreto de la negociación. Si no controlas tus emociones, los negocios no son lo tuyo, dice Gerard. Gracias por ese comentario, me encanta. Sexto secreto de la negociación. Leer las señales no verbales de los demás. Cosa más importante. No importa si estás negociando o platicando con alguien. O quieres caerle bien a alguien, lo que sea. Señales no verbales es, tú sabes cuando estás desesperado, tú sabes cuando estás cerrado a lo que le estás diciendo, tú sabes cuando no te está prestando atención, tú sabes cuando alguien está feliz, preocupado, triste, sin necesidad que te lo diga. Como buen negociador, estar atento, atenta a esas señales no verbales es fundamental. Ese es el sexto secreto. Saludos Fabián desde Honduras. ¿Quién más está por ahí conectado? Déjenme comentarios. Gracias. ¿Qué más? Las emociones, ya lo dijo por ahí Gerard. Las emociones dan forma a las negociaciones. Para ser un buen negociador, sé más consciente de ti mismo, así como ecuánime. ¿Qué es ecuánime? Centrado en las cosas reales. La emoción te hace imaginar, te hace soñar, te hace enojarte, te hace volar, subir, bajar, pero eso no sirve. De hecho no sirve nunca. Cuando sirve, sirve para emocionarse, para motivarse, etcétera, etcétera, etcétera. Para incentivarse. Pero, para negociar no. Para negociar, mantente ecuánime. ¿Qué otro punto? La preparación metódica. Este me encanta y muchísimas veces en las negociaciones, ese es el gran error que se comete por encima de todos los otros. Hay personas que cometen todos los errores, ¿no? No quieren dar a ganar a otros, no tienen autoridad, no escuchan, no conservan la calma, no son pacientes, no identifican señales no verbales, son locos, no negocian nada. Pero, algo que te puede ayudar definitivamente a mejorar tu habilidad como negociador es la preparación metódica. ¿Qué es la preparación metódica? La preparación metódica es jugar el juego de ajedrez antes de empezar. Jugar el juego de ajedrez antes de empezar. Siempre que yo hago una negociación, yo ya pensé cuál es el punto máximo que puedo conceder, el punto mínimo que puedo conceder, cuáles son los distintos escenarios o posibilidades que la otra persona me puede presentar, cuáles son mis propuestas, qué contrapropuestas puedo recibir, hasta dónde estoy dispuesto a llegar en una negociación y cuál quiero que sea el resultado, ¿me entiendes? Antes de platicar con alguien, antes de hacer una negociación. Muchísimas veces las personas llegan a cerrar un trato, a hacer una negociación, a platicar de algo y no se prepararon para nada, no tienen idea de a qué llegar, empiezan a platicar y escuchan al otro. Pero, ¿sabes qué? Probablemente el otro sí se preparó y va a sacar provecho de eso. ¿Quieres ser un buen negociador? Prepárate antes de comenzar. ¿Qué más? Entra en cada negociación con una agenda preparada, sí, así es. El tiburón en los negocios, el tiburón en la negociación, no es aquella persona, como te digo, muy prepotente, que aplasta a los demás, ni nada por el estilo. Por el contrario, es una persona que genera empatía, que agrada a los demás, que se presenta como una autoridad con disposición de apoyar, que está atento a lo que estás diciendo y que tiene preparada toda una gama de opciones. Así que, básicamente, señores, el negociador llega a ser aquella persona que presenta el catálogo con una sonrisa en el rostro. ¿Quieres que la gente verdaderamente llegue a ti y acepte tus propuestas? Entonces, el gran negociador, tiburón, que muchas veces vemos ahí en las películas o en esto que sale ahora de negocios en la televisión, dicen, los tiburones son aquellas personas que quieren aplastar a todos. No es así, señores. Tú llegas a aplastar y vas a poder aplastar una vez, dos veces, tres veces, pero ahí quedas. No vas a lograr ir más allá. El tiburón en los negocios es aquel que llega con un catálogo abierto de opciones y una sonrisa en el rostro. Ese es el mejor vendedor, el que la gente lo percibe como dispuesto a apoyar, como atento a todas las necesidades, como inteligente, capaz, con autoridad porque sabe las cosas y con una gama de opciones. ¿Te estás dando cuenta cómo ser un gran negociador? Bueno, esa es la gran solución. Sandra, saludos desde Colombia. Nicolás, Henry, ¿cómo estás? Juan Ramón, saludos a toda la gente ahí conectada. Y esos son los tips. Te di más de ocho o nueve tips distintos para ser un gran negociador. Te los voy a repetir rápidamente. Primero, ganar, ganar. Es una parte competencia y una parte colaboración. Segundo, tienes que convertirte en una autoridad frente a la persona. Tercero, escuchar atentamente. Cuarto, conservar la calma en una negociación. Quinto, ser paciente aunque te estén criticando, aunque estén diciendo cosas que no te gustan. Sexto, lee las señales no verbales. Gerard, gracias. El éxito lo consigue el que se ha preparado. Muchísimas gracias. Saludos desde Panamá. Qué gusto tenerte por aquí. Siguiente consejo, las emociones. Las emociones no sirven para mucho. Siguiente, preparación metódica, fundamental. Juega el juego de ajedrez antes de haber llegado a la sala. Y por último, verdaderamente es el gran consejo del mejor vendedor, el mejor negociador. Aquel que llega con un catálogo de opciones y una sonrisa en el rostro. Señores y señores, esto es el club de la mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Muchísimas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias por compartir la transmisión, por comentar, por dejarme tus dudas. Esto es un reto de disciplina. El reto por mostrar que se puede leer mil libros en mil días y compartirlo con todo el mundo. Al mismo tiempo, esto aporta a millones de personas. ¿Qué tengo para ti? Hay una gran sorpresa y es la clase gratis de 45 minutos donde muestro cómo conseguir 6 cifras en ingresos anuales. ¿Qué es 6 cifras? Por lo menos 100 mil dólares anuales. Si tú quieres aprender a invertir en 4 negocios por internet diferentes, que son marketing de afiliados, infoproductos, coaching online y bitcoins. 4 negocios, cómo invertir tu tiempo, dinero y esfuerzo para obtener rentabilidad y generar ingresos de hasta 6 cifras. O sea, 100 mil dólares anuales. Comparte la transmisión, mándame un mensaje y te envío la clase 100% gratis. ¿Quién quiere la clase gratis? Déjamelo aquí en los comentarios, comparte la transmisión. ¿Por qué yo hago esto de negocios en internet? Ya te lo comenté hace un rato. 99% de las personas en Latinoamérica ganan menos de 50 mil dólares anuales. Y según un estudio de un premio Nobel, que es Daniel Kahneman, un premio Nobel en economía. 100 mil dólares, 50 mil dólares anuales hacia abajo es pobreza, es escasez. 99% de las personas en Latinoamérica están en escasez. Algunos podrán decir, ¿cómo? 2 mil, 3 mil dólares al mes es bueno. Sí, pero es muy poco aún. Señores, un tiburón también debe conocer bien su producto. Claro, por supuesto, escuelas de lenguas foráneas, un abrazo. Entonces, lo que te decía, 50 mil dólares al mes, al año, es muy poco aún, según este profesor de premio Nobel en economía Daniel Kahneman. 72 mil dólares, ahí empieza a uno estar tranquilo. Y seamos honestos, si tú ganas 3 mil, 5 mil dólares al mes, te darás cuenta que no es suficiente. Hay personas que viven con 300 o 500 dólares y verdaderamente es insólito. Porque uno dice, ¿cómo es posible que vivas con 300 o 500 si a veces tú te gastas eso en una cena, a veces tú te gastas eso en una chaqueta, en unos pantalones? Y hay personas que viven un mes entero con eso. Por eso, hacemos todos los días este esfuerzo de compartir contigo conocimientos, porque es lo que más le falta a Latinoamérica, de compartir contigo disciplina, porque es lo siguiente que más le falta a Latinoamérica, de compartir contigo autorrespeto, porque eso no lo tiene casi nadie en el mundo. Autorrespeto es hacer las cosas con excelencia por mí mismo, no porque me los exige alguien, ni porque estoy obligado, sino por mí hago las cosas de la manera más extraordinaria que sea posible. Ni siquiera por ego, por soberbia, por ser el número uno, no, sencillamente porque me respeto, nunca hago las cosas a medias. Fíjate, tres conocimientos fundamentales que compartimos aquí en el Club de la Mente todos los días. Educación, conocimientos especializados para poder desarrollar cosas específicas, disciplina, todos los días se hacen las cosas sí o sí, y autorrespeto. Hago las cosas bien porque me respeto a mí mismo. Un abrazo para todos, señores y señores, espero que te guste la filosofía del Club de la Mente, es mi reto por leer mil libros en mil días e inspirar al mundo. Sé que muchísimos han empezado a tener disciplina, han empezado a vivir más felices, han empezado a hacer sus propias transmisiones y sus propios clubes, gracias al Club de la Mente. Y eso es lo que más me alegra. Un abrazo para todos, compartan la transmisión, déjenme en los comentarios y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.